11 de octubre, día de la mujer boliviana. Valoramos tu esfuerzo y tu lucha constante por la igualdad. Admiramos tu coraje, porque eres la expresión más noble del ser humano y con tu ejemplo nos induces a proteger la vida y a sacrificarnos por los demás. Ten la lucha por la justicia social. Felicidades a las mujeres que con valentía contribuyen al desarrollo del Gran Chaco. Una nueva historia. Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco. José Luis Ábrego, Ejecutivo Regional.